Hola, hola mi gente, mi people soy Anzo. Hola amigos, ¿qué más que hacen? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chicos, tenemos un par de cositas que hablar. Si nos ven en esos momentos raros, diferentes en la imagen, es porque tuvimos un accidente con nuestro medio de trabajo y pues mientras que nos logramos adaptar y podemos comprar la otra cámara, pues vamos a tener que grabar con esta. Entonces esperamos que nos entiendan mucho y que nos ayuden muchísimo con sus likes y con sus mensajes porque pues fue imprevisto de último momento. Sí, se nos permiten apoyar ahí con eso para de pronto compararlo a otra en la cámara porque se nos sacó la mano. Sí, no, ya. Se fue de baja a la cámara y dijo, no más, no trabajo más. Entonces, nosotros, ok, entonces ¿con qué grabamos? Entonces, puede que a ti que hagamos la edición no se vea mal, es una probabilidad, pero no, eso sí que es. No es lo mismo, pero bueno, amigos. Exactamente, pero bueno, esa es la idea. Y dos, recuerden que el día sábado, a las ocho de la noche o una de la noche, lo que voy a definir ya, bueno, ya lo... Bueno, decíganse porque ustedes no deciden nada, por favor. Vamos a hacer el en vivo con Anzo para poder reaccionar a varios comediantes, a ver un poco de todo lo que haya pasado en el mundo del espectáculo, bueno, todo lo que haya que hacer, entonces vamos a hacer. Y tres, les traemos un video, creo que es único en el mundo. Y creo que casi poco le han reaccionado, entonces casi que fue primicia mundial e internacional. Vamos a reaccionar a Teo González imitando al costeño. Imitando al costeño. O sea, sí, sí, sí. Hágame el favor, a ver si te imaginas. Vamos a ver qué tal, entonces vamos a ver a Teo González, que es otro crack mexicano, imitando al costeño, otro crack mexicano. Vamos a ver qué sale este pato de crack, si ya está prendido. Go, go, go. Dale. No, 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 no. Pues hombre, de verdad, perdónenme, lo que pasa es que no vino mi parna, pues mi compadre, el costeño, pero yo soy el costeño del otro lado, él es de Acapulco, yo soy de Veracruz. Y ya lo dijo de tanto, padre, que solo Veracruz es bello, verdad de Dios. Cómo estamos creciendo en Veracruz, que para el año que entra los voladores de Papantla van a ser inalámbricos, fíjense, nomás. Nomás que no se les acabe la pila, les cambia la frecuencia, porque sí se va a romper el hocico, de verdad, el volador. El otro dijo, ¿qué pasó, compadre, a dónde vas, cuñado? Dijo, a tomarme la foto, ahí anda la camioneta. Pero te peinas, cuñado, para que quepas en el cuadrito. Cómo no se iba a peinar, se equivocó de camioneta, se subió una de la AFI. No, hombre, lo desgreñaron todo al pollo. ¿Qué pasó, compadre? Te tomaste la foto, dijo, y hasta me entregaron la credencial para votar con fotografía. Dijo, a ver, enséñamela. La credencial, ¿verdad? Dijo, ahí está. Dijo, ay, cuñado, salite es muy prieto y arrugado. Dijo, no, hombre, esa es la huella digital. La foto está a la vuelta, pues, hombre. No, Veracruz, verdad de Dios. Ir a Veracruz y no tomarte un café en la parroquia es pecado mortal, por Dios. Ahí te estás tomando café, ¿a poco no? Imagínate, tomando el café. Pasa el mesero, mesero. Mesero. Mesero, lero, lero. Pasa el mes, chacoño, segurito, compadre, que mi hijo cuando crezca va a ser mesero. Dijo, ¿por qué? Dijo, pues, cada vez que le hablo se hace... Mesero, lero, lero, pues, hombre. Mesero. Llevo un jarocho ahí, me dijo, compadre, aquí el mesero se le llama con la cuchara. Ah, pues, agarré la cuchara y... Llamando al mesero. Llamando al mesero, pues, hombre. Porque de veras, ahí en Veracruz, no sé. Saludos a mi tierra y paso de ovejas. Muy bien. Paso de ovejas, Veracruz, perdón, díganme usted. ¿Eh? ¿El por qué qué? ¿De la pulga? No, de la pulga no se puede platicar. Es que usted sabe en el lenguaje más florido de la República Mexicana, Alvarado, Veracruz. Parece convento, ¿por qué madres van y madres vienen? ¿A poco no? Allá la grosería, pues, se dicen sin ofensa, pues. Voy a decir como le hace el Adal Ramones, la palabra mocha, pues, para que no salga completa la grosería. Llego, coño, pajo mecha. Y le digo, pajo madre, coño. ¿Qué te pasa? Que justo me dejaste. Dijo, acaban de atropellar a tu hermana. Dijo, la UTA. Dijo, no, la otra. La que era buena gente. La agarró un camión y la mató, pues, hombre. Ya te de veras cuántas cosas no pasan en Veracruz. El otro día estaba un jarocho en el muelle. Estaba allí en el puerto de Veracruz. Llegó un barco gabacho y se estacionó. Ah, no, los barcos no se estacionan, ¿verdad? Atracó, atracó. Ya estamos acostumbrados a que nos atraquen, pues, también atracó el barco. Y le grita el jarocho, el baristo, el jarocho, que le grita al gringo del barco. Dijo, hey, cuñón, échame el ancla. ¿Qué? Que me echas el ancla, coño, para amarrarte en la panga, que no se te suelte esta cosa, hombre. ¿Qué? O que me echas el ancla, a mí, si no te la amarras, se te suelta, se te pega en el recife y se te hunde como el Titanic, pues, hombre. ¿Qué? Oh, que es la... Espérate, compadre, no te hagas el aire, lo que pasa es que no te entiende. Dile que sí, do you speak English. ¿A poco, conejo? Y grítale para que veas. Do you speak English. Yes. Pues, entonces, échame el ancla, coño, que te la estoy pidiendo de ese rato. Compadre, de veras, hombre. Oye, compadre. Vamos a la playa. Ay, ¿a qué vamos a la playa? Sí, ya sabemos cómo es. Arena y mar, a los hijos de su. Vamos a ligar chamacas. Vas a ligar chamacas, compadre. ¿Tú crees que no van a pelar las chamacas con esta pata que tenemos? Estaba muy fregados. Aunque no nos pelen, vamos a ver los trajes de baño esos tan raros que se ponen ahora. Porque es tan raro los trajes de baño de hora, ¿eh? Antes agarrabas el traje de baño y le haces así para poder ver las pompis. Ahora le haces las pompis así para poder ver el traje de baño. ¿A poco no andan como Tarzán con su cuchillo, ajira? De veras. Por eso se llama hilo dental, porque así huele. De veras. Imagínate, vamos a la playa. Y si tú crees que no van a pelar, ¿por qué sí estaban mal? Había uno que caminaba así. Ahí tienes que abrir la toma para que se vean las patas. Uno caminaba así. Y el otro, esta pierna, la tenía más corta, entonces parecía contador público. Porque cada paso quedaba así un balance. Y el tercero la tenía más larga, entonces cuando caminaba la arrastraba así. Y dice, pues vamos, nomás despidistele, compadre. Órale, pues, empieza a caminar el primero. Dijo, ay, compadre, y qué caliente está la arena, me ando quemando las patas. Y el que iba atrás dijo, deje de lo caliente, compadre. La playa está llena de hoyos, y ve nomás. Todavía no ayuda. Dijo el tercero, pues no se apure, compadre, que esos agujeros yo se los voy tapando. Ay, Veracruz, verdadero. ¡A ver, sí! ¡Venga, el aplauso! ¡Para Teo, José! Oiga, 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 que bien lo hace. No, de verdad que el costeño, brutal. Teo, brutal. Y esa combinación, uy, no, 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 no. Pero de verdad, que bien lo hace, que es sorprendido, o sea, súper bien. La voz, estoy muy aterrada de la voz, cómo la cambió. Sí, exacto, o sea, súper crack y todo. González dice que se le sale así como unos gallitos que tiene el costeño. Sí, tiene el costeño. Así de... Es que sí, uy. ¡Wow! De verdad que es muy, muy profesional. Muy bien, hasta la pinta era parecísima. Oiga, muy bien. De verdad que sí, ahí con la igualita. Oiga, me encantó. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Yo tenía algo que decirles a ustedes. Ey, amigo hater, tú que estás ahí, que generalmente pones mensajes malos y feos. Quiero que sepas que cada vez que haces eso, lo que nosotros hacemos es borrar mensaje y bloquear. Entonces, de nada te sirve hacer eso porque pues nosotros no nos llenamos de energía negativa aquí. Nosotros hacemos esto para ustedes porque los queremos, porque realmente nuestro canal nos importa, ustedes nos importan y realmente es lo que nos gusta hacer. Entonces, sepan que las personas que hacen ese tipo de cosas son totalmente ignoradas aquí en el canal. Y para las personas que sí, de verdad, están aquí de corazón, gracias. Ustedes nos han dado lo agradecido que estamos con ustedes. De verdad que el apoyo que tenemos de parte de ustedes es inmenso. Nos ayudan y nos apoyan y nos da la fuerza para seguir trabajando cada vez y cada vez más y mejor por ustedes. De verdad que sus apoyos, su apoyo es de verdad súper valioso. Les agradecemos muchísimo con Jimmy. Hemos visto muchos mensajes donde dicen, hey, los apoyamos desde que empezaron. Ustedes cómo han avanzado. De verdad que eso nos gusta, ¿no? Nos ayuda a que... Es estrictamente. De verdad que... Muchas gracias, chicos. De verdad que les quería decir eso. Decirles que para ustedes, para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes, los mensajes positivos que ustedes nos dan, de verdad. Y que si quieren decir algo, claro, también se recibe aquí, pero pues todo es base de respeto, ¿no? Entonces... Amigos, ya saben. Ahí es lo que dijo Danzo, porque le pegamos mucho cuidado. Y dos, las especiales por acá. Botoncito de... Gracias. Activado también. Está ahí por si quieren apoyarnos. Muchas gracias. Por si nos quieran ayudar a comprar la cámara. Así es, amigos. Se nos daño. ¿Qué por qué? Ustedes no saben de verdad. O sea, es que íbamos a grabar. O sea, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! La cámara no prende. Porque no nos apoyaran. Que si la podemos comprar por ustedes sería súper espectacular. Gracias por eso también. Y... Gracias a ustedes al final. Y encuentran el canal principal y secundario para que se suscriban. No olviden el canal secundario. No olviden. Hacemos dos videos ahí de Polo Polo. Muy completos, sin reacción. Pero ya lo vamos a asignar también en el canal. Sí, claro. En el canal. En el canal. Y obviamente ustedes ya saben que ese canal secundario pronto se le va a hacer algo. Pero pues también lo tenemos en caso de... Eso es un backup. En caso de que algo pase con este. Pero bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos, chicos. Estamos hablando. Chao. Chao.